La verdad que es muy feliz porque a pesar de todas estas circunstancias rarísimas de este año pudimos rediseñar el formato de la Ruta del Diseño y logramos hacer nuestra preselección y conformar una grilla de 14 diseñadores para Cataratas Day de este año, que también ahora les voy a contar lo particular que es. Pero sí, estuvimos en los meses de agosto y septiembre haciendo las grabaciones y la preselección de los chicos que salieron seleccionados y que hoy están ya de lleno trabajando en la incubadora de diseño con sus cápsulas. Cada uno de ellos van a presentar cuatro diseños. Y bueno, fueron seleccionados a través de tres programas que hemos grabado. En cada programa hubieron 10 diseñadores. Lo dividimos por zona, la primera zona y el primer capítulo que pasó fue de la zona sur. Esto que va a pasar mañana, pasado mañana, el sábado, vamos a estar viendo la zona centro. Y el último capítulo, el 7 de noviembre, con los diseñadores de la zona norte. ¿En qué horario se puede ver? Va a ser sábados, 22.30 horas por las pantallas de Canal 12. Buenísimo. ¿Qué significa poder seguir con este evento pese a las dificultades? Bueno, es como decíamos, un formato rediseñado, un año rarísimo, pero a la vez ganamos un montón de experiencia, ganamos un montón de espacios, porque tuvimos a través de la tele un poco más de visualización del trabajo que venimos haciendo. De hecho, que desde septiembre la Ruta del Diseño es una institución dentro del Ministerio de Turismo como un programa, así que ya no solamente estaremos trabajando con la ruta, buscando diseñadores para seleccionarlos y llevarlos a Cataratas de ahí, sino que ya va a ser un trabajo de todo el año, que ya hay un proyecto en el que estamos trabajando. Y bueno, la incubadora de diseño también nace a la vez con la Ruta del Diseño, una incubadora donde está dirigido por el diseñador Alejandro Ucet, que es una especialista en moda y marketing de moda, y con el que todos los diseñadores seleccionados ya se encuentran, como te decía, trabajando en la temática Misiones Te Espera, porque la misión, el objetivo de la Ruta del Diseño es justamente fusionar la industria de la moda local, regional, con los puntos turísticos y toda la belleza que tiene Misiones para ofrecer. Y justamente de la mano con el Cataratas Day, que era como la ventana hacia el mundo, para que puedan ver todo el potencial de la industria de la moda acá en Misiones, ¿cómo se va a estar desarrollando este año? Bueno, los 14 diseñadores, porque este año son un poquito más porque hemos agregado el rubro accesorios de moda, en cada ruta se seleccionó también un diseñador de accesorios, entonces conforman una grilla de 14. Vamos a estar trabajando esta semana que viene, preparando dentro de parques nacionales, vamos a hacer un audiovisual de cada diseñador, donde ellos mismos van a estar presentando con sus modelos las cápsulas que fueron preparando con la temática Misiones Te Espera. Y esto va a ser presentado a la vez el martes 10 de noviembre, estaríamos grabando y lo vamos a presentar el sábado 14 en una gala especial, donde vamos a poder ver todo ese trabajo de que hicimos en Cataratas y que vamos a hacer en el IMAX el sábado 14 de noviembre por Canal 12 también, 22.30 horas. Buenísimo. Entonces este es fin de semana, la segunda edición con la zona centro y la semana próxima, el próximo sábado, con la zona norte. Sí, la verdad que bueno, realmente felices porque la industria de la moda no solamente es la visualización de lo que vemos que un diseñador presenta, detrás de un diseñador hay mercerías, hay la tela que se compra, hay un montón de una industria y una economía que se mueve también y para conformar un evento y para hacer grabaciones y para hacer todo el trabajo que venimos haciendo, realmente se necesitan muchos recursos humanos y gracias a que la ruta del diseño se fue imponiendo cada vez un poquito más también podemos dar trabajo a través de este programa. Así que muy felices estamos. Hoy me decías que bueno, que pese a que no va a haber público este año, de todas formas había muchos inconvenientes teniendo en cuenta la cantidad de gente que trabaja en esto. Exactamente, queríamos hacer como un desfile, un falso vivo, haciendo un desfile desde los jardines del Meliá como el año pasado, pero bueno, tenemos que cuidar, cuidarnos y cuidar a toda la gente que está trabajando con nosotros y la verdad que somos muchos, hay muchos, hay técnicos, hay diseñadores, hay modelos, hay asistentes, entonces éramos muchos de todas maneras. Por eso este trabajo rediseñado en este formato que vamos a ir grabando de a poquito, con grupos, con partes, con grupos pequeños. Bueno, entonces este año, pese a las dificultades, resaltan la importancia de poder seguir realizando este evento y bueno, la sorpresita que es que ahora un toque más de formalidad y la mano del Ministerio de Turismo. Exactamente, sí, somos programa, ya tenemos tres, nos llevó tres embajadores lograr ser programa, este año vamos a tener un cuarto embajador que nos va a representar, si Dios quiere, el año que viene, todos los eventos de moda que tengamos a nivel nacional y también internacional.